Puedo imaginarme lo que estás haciendo Si le hablo malo se pone intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le... Es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero yo le voy a preguntar Y escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar Puedo imaginarme lo que estás haciendo Si le hablo malo se pone intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría Puedo imaginarme lo que estás haciendo Y eso que solo es una foto mía ¿Qué pasa ya cuando nos encontremos? De seguro que se lo explicaría Una vez que hablamos me dice que quiere verme Loca por todo su cuerpo Es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero yo le voy a preguntar Y escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar Puedo imaginarme lo que estás haciendo Si le hablo malo se pone intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría Puedo imaginarme lo que estás haciendo Y eso que solo es una foto mía ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se lo explicaría Cada vez que hablamos me dice que quiere verme Loca por conocerme Solo piensa en ese día Ver mi fotografía es lo que le daño Es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero yo le voy a preguntar Y escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar Puedo imaginarme lo que estás haciendo Si le hablo malo se pone intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría Puedo imaginarme lo que estás haciendo Y eso que solo es una foto mía ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se lo explicaría Cada vez que hablamos me dice que quiere verme Loca por conocerme Es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero yo le voy a preguntar Y escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar Puedo imaginarme lo que estás haciendo Si le hablo malo se pone intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría Puedo imaginarme lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se lo explicaría Cada vez que hablamos me dice que quiere verme Loca por conocerme Solo piensa en ese día Ver mi fotografía es lo que le daña a la mente Es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero yo le voy a preguntar Y escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar Puedo imaginarme lo que está haciendo Si le hablo malo se pone intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo Pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría Puedo imaginarme lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía ¿Qué pasará cuando nos encontremos? ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se lo explicaría Cada vez que hablamos me dice que quiere verme Loca por conocerme Solo piensa en ese día Ver mi fotografía es lo que le daña a la mente Con el cuerpo que tiene Es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero yo le voy a preguntar Y escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar Puedo imaginarme lo que está haciendo Si le hablo malo se pone intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría Puedo imaginarme lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se lo explicaría Cada vez que hablamos me dice que quiere verme Loca por conocerme Solo piensa en ese día Ver mi fotografía es lo que le daña a la mente Es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero yo le voy a preguntar Y escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar Puedo imaginarme lo que está haciendo Si le hablo malo se pone intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría Puedo imaginarme lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se lo explicaría Cada vez que hablamos me dice que quiere verme Loca por conocerme Solo piensa en ese día Ver mi fotografía es lo que le daña a la mente Es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero yo le voy a preguntar Y escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar Puedo imaginarme lo que está haciendo Si le hablo malo se pone intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría Puedo imaginarme lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se lo explicaría Cada vez que hablamos me dice que quiere verme Loca por conocerme Solo piensa en ese día Ver mi fotografía es lo que le daña a la mente Con el cuerpo que tiene Dime que no le daría Es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero yo le voy a preguntar Y escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar Puedo imaginarme lo que está haciendo Si le hablo malo se pone intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría Puedo imaginarme lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se lo explicaría Cada vez que hablamos me dice Que quiere verme loca por conocerme Solo piensa en ese día Ver mi fotografía es lo que le daña a la mente Es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero yo le voy a preguntar Y escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar Puedo imaginarme lo que está haciendo Si le hablo malo se pone intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría Puedo imaginarme lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se lo explicaría Cada vez que hablamos me dice Que quiere verme loca por conocerme Solo piensa en ese día Ver mi fotografía